que onda chamaco ya vamos a sacar el bandido vamos a pintar la parte trasera de la trailer pero mientras mi esposo va en tapear a poner los tapes y ahora no me puse cabina es que vamos a pintar me quité todos mis anillos pasen tapear ahí arriba entonces mientras voy a poner los aromas al bandido y dobló los meses chamacos en hacer bandido hoy hoy yo no sé por qué se ve ese color en los en vivos no comprender no comprender la movilidad está bien es que sí toca adentro canta y no llores a esta blusa me veo media rara por el cuello y no creo que me la voy a cambiar vamos a poner ahora más en el bandido porque esa de rosita fresita gracias por la mañana quiero querer bien del y dolly 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 el bandy bandy ay que calores tengo es que ya empezó a hacer calor más chino aquí ya desayunaron yo me tomé pues fuimos al gimnasio en la mañana y me tomé un café helado que se supone te controla el apetito el apetit entonces y ahorita me comí un burrito de machaca porque hice burritos de machaca para traerle a los muchachos de de aquí del rabbit de aquí del y control ripper aquí con don jose don jose es el que siempre me le anda arreglando las cositas al bandido me la anda engrasando este de repente que mi esposa le hice buscar esta juguita o algo que se oye entonces siempre anda super bien vamos a doblar estos mientras porque vengas 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 no me caben las telpascuanas entonces vamos a doblar estos mientras para que no ande ahí rodando me iba a cambiar la blusa pero si me la voy a dejar porque ahorita vamos a pintar y no quiero manchar ninguna de las que tengo ahí nomás que el mendigo cuello no me gusta como se ve pero bueno bueno vamos a dejar eso dicho vamos a poner estas gorras que vamos a ver cuáles vamos a bajar cuáles no cuáles sirven cuáles sí cuáles no pero nos vamos a poner esta el año pasado de las que hice no me quedó ninguna y estaba súper perrón el diseño pero ya ya andrés macbolas para los que no lo siguen búsquenlo en tiktok en youtube hace contenido bien perrón ese muchacho con su papá con sus hermanos toda su familia es truquera desde culiacán sinaloa hace dos años si no me equivoco fuimos a culiacán hicimos una colaboración con él ay me queda grande la borra este súper bien súper una buena familia la familia Uriarte saludos a la familia Uriarte a ver vamos a ponernos gorra porque luego me ando quemando el cerebelo de por sí imagínense vamos a ponernos gorra ¿sale? los lentes bien placosa bueno ¿quién va Paco? saluda a la gente Paco ven acá diles hi everybody diles hi ¿cómo están? saludos a todos good morning por la mañana diles good morning por la mañana aquí ando ok venganse vámonos abajo porque a mí después una venta al pando para empezar a pintar vamos a poder el GPS vamos a sacar la basura ay huele bien bonito al bandido ay qué babosa a ver creo que tiene el aroma negro que íbamos a poner allá atrás ay lentico ¿y sí? ¿miren? este ya no sirve ok ahora sí gracias me pegué con la palanca ay me dijo pues yo no me gusta y luego como no traigo nada de cabina peor en mi tote peor en la rueda ¿le gusta mi cachuche? osmi hola ¿qué tal? rica el bipampión bipampión aunque te tardes más que tú acuérdate somos bipampiones bueno vengas recuerden que la tía Ceci la pueden encontrar aquí en TikTok ella hace estos llaveritos miren bien bonitos los es del color que ustedes quieran ya pueden encontrar pueden pedir que aquí les pongan su nombre su 1028 o un corazoncito también hace plumas con tu trailercito arriba hace unas pulseritas para sus esposas si les quieren hacer de su camión también hace unos colgaderos que van aquí enfrente algo muy bien ahí se las encargo tía Ceci la pueden encontrar es esposa de un colega bueno ¿ya mi amor? a ver esta es basura aguante ahí está el bandidón no quiero que se huela esta basura la voy a poner aquí ok primero vamos a pintar ahí le vamos a dar todos grises ¿no? ya les volteo para que miren vamos a pintar ahí miren esas franjas las vamos a pintar grises porque ya están muy descoloridas entonces así vamos a pintar sale vale vamos a preparar la pintura y aquí me ando tomando mi cafecito miren ¿qué pasó? ¿todo bien? y allá se hace el bote se van a caer de ahí porque yo no voy a quedar a gusto hasta que me quede sin teléfono lo ando lo ando queriendo como que quebrar regalame esa gorra te recuerdo uy esta gorra tengo ¿cuánto tengo con esta gorra? unos ¿cuánto? como unos cuatro años fue de las primeras que hice bueno ya conseguiste la andale buenos días rosa hermosa besitos besitos para todas mis chulas Omarcito saludos gracias Gerardo gracias gracias así que grandotos para que te pegue hola ¿dónde entras? estoy acá en polvo el tejado yo no sé que le tienen que echar algo a esta madre ¿por qué? está muy está blanca no manches le decían ayer ¿cómo va a estar blanca? pues ahí dice silver a ver revuel métale dale vuela quitarla la persona la persona está abajo porque ahí dice silver si no hay quien la cambia me voy a llevar todo el día si ahí dice silver esperas que salga silver ¿no? quítala vienes a Nicaragua vienes a Nicaragua me voy a cargar buenos días hermosa Mari buenos días y chaca y chaca y chaca 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 la tiene arremangada cuando vienes para Arizona ya que empiezo a trabajar estoy esperando las jodidas placas Adrián ¿qué tal? ¿estás casada? sí felizmente casada vamos a ver vamos a ver si ya quiero no chicos está blanca vamos a ir a cambiar ya es que va a cambiarla no es un aeronazo no es opacidad está muy fuerte termina termina es la luz eso está haciendo un frigo de aire chico no se va a poder pintar ahí voy espérame aguantame déjame dar un poco para arriba ok para subir allá arriba porque está arreglando allá arriba dos luces desde ayer además que ayer empezó el chispitear en los plenos y hoy parece que también va a llover ay no que ya deje de llover pero no se deje hacer nada y luego está haciendo aire y no podemos pintar recontra lléve el chample ya les digo puras mermas puras mermas tengo más ganas de la guapa california cuánto mides mido 1.67 con zapatillas ya arriba de 1.70 si estoy alta muchos me dicen te echa parrita no no te echa parrita si estoy alta no no tan alta como mi esposo pero si a veces dice a veces dice chori si estoy chori pa no te echa parrita no te echa parrita no te echa parrita voy a pintar voy a pintar mi cabello me quiero a ver vamos a hacer petición votaciones si pueden ver traigo verde como azulito verde en frente pero yo me lo quiero ir a hacer un bleach para hacerlo bueno que opinan mayoría de votos o rosita como ven vamos a hacer una votación aquí en el aire te darás una michelada ya sé mira está haciendo calor pero haciendo mucho aire ya mi vida lo voy prendiendo ya llevas todo revisa rodolfo saludos a esta audesa saludos a puerto rico saludos dice juana hermosa dice saludos amiga te sigo desde hace mucho por youtube fuiste mi inspiración para los trailers muy bien muy bien eso me gusta cuando oigo y leo sus comentarios porque por lo menos quiero saber que por lo menos todas mis locuras y mis videos sirvieron para alguien y eso es muy bonito saber que ha sido la motivación para una persona así que muy bien por ti chamaca muy bien si de güera amiga ya sé marí fíjate que sí voy a ir es que mi bueno ahorita ya no este pero si tengo verde si alcanzan a ver en esta parte de aquí lo quiero que me laven blitz para hacérmelo güera ay me gusta mucho verme de güera tengo muchos años de güera digo de negro pero si quisiera pero no todo güero o sea enfrente nomás porque yo tengo toda la marí tengo toda la la como la la puro de frente así azulito entonces digo güera qué color de pies de color de traes en el pedicure traigo este azulito mira este espérate que ni me las patas se acuerda porque la gente tiene fetiches a los pies cuénteme Gerardo gracias me encanta Juana hermosa me encanta tu honestidad y me alegro de tu felicidad que muestras gracias yo siempre trato de ser feliz no tengo toda persona tengo malos ratos pero es como todo chermaco tienes que ser feliz en la vida porque tienes que buscarle el lado bueno a las cosas porque si vives fortificado pues imagínate lo único que ganas son enfermedades pero cuál es el chiste a ver Omar platícanos a todos cuál es el chiste del fetiche de los pies cuéntame yo tengo esa duda pero es hasta Canadá Martín sobre tu pregunta creo que no es por eso creo que las mujeres nos operamos porque queremos sentirnos bien con nosotras mismas hay cosas que a veces como mujeres no nos gustan de nuestro cuerpo porque a lo mejor has tenido bebés porque subiste y bajaste de peso tienes flacidez en tu estómago te quieres quitar la piel que tienes de exceso miles de razones no nada más por eso aguanten no se van a caer espérenme ¿ahí? ¿ahí? un poquito para enfrente ¿ahí? es que le iba a quitar el freno espérenme aguanten aguanten me voy a dar me voy a dar Francisco saludo O sea, hay una mujercita chula por aquí, a ver. Amiga del chai. ¿Cuál chai, Mari? Gracias, Mari, gracias. Trato, trato. O sea, yo soy toda. La mía de la zafada. Trato de ser... Mira que el carro le rompió la vida. ¡Oh, no! Soy mi total. ¿Qué es eso, Pimplice? Mira, mi marido. Haciendo las luces. El chai, el chai que te mandé. ¡Oh, lo tengo en la casa! Ahí lo tengo. No me lo he puesto, fíjate. Tengo un vestido rojo. Mi esposo me acaba de regalar unas zapatillas rojas hermosas. No me las he estrenado. Este, me lo voy a poner con ese porque es un vestido negro. Cuando... Ah, me dijo que cuando me lo pusiera, me pusiera las zapatillas, me iba a invitar a cenar. Sí o no me dijiste? Sí. ¿Qué filmaste? ¿Qué filmaste? ¿Qué copas? Maravilloso. No me dejé a mí. Aguanté. Aguanté. Ahorita va a estar de todo el chalana. Saludos, ojo. Saludos a Laredo. Charrito, saludos. Agustín, saludos. Gracias. Ay, Dios. Yo con lentes. Uy, soy como si estuvieras en un solazo. Pero me veo bien con ellos, ¿sabes? Ey, entonces no quedan... No, 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 no hubo agotaciones. ¿Me lo pintó rosita? ¿O me quito esto y me lo pintó rosita? ¿O me lo pintó en huevo? ¿Qué piensan? Guatemala, saludos a Guatemala. Saludos hasta España. Tuco, bienvenido live. Al lado del 35, ¿qué no? Jenny, creo que eres Jenny. Ah, sí, por aquí estoy. Alexander, saludos hasta Guatemala. Gracias, mil gracias. Igualmente, son retornables, José. Gracias, Rafa. Virgen del... ¿Qué? Bali, saludos a Costa Rica. Jorge, saludos. María, saludos hermosos hasta Costa Rica. Miguel, saludos. Saludos al Burkirky. Ricardo, saludos a Chicago. ¿Cómo está el clima en Chicago? El padrino, saludos, cordelitos. Píntatelo rosita. Sí, voy a ver, fíjate, porque ya me lo quiero cambiar. Yo no duro mucho tiempo con... Ay, te video con mi suena en el oído. Chicago is in the house. Oscar, saludos. Cachetona, cachetona. Ricardo, dice, yo te regalo tu truck. Thank you very much. Esperamos, ya tengo mi morbidus que está ahí arriba. Arreglate, velu. Saludos de Valencia, España. Saluditos. Saludos desde Colombia, Bogotá. Chucho, saludos. Gracias. Hola, preciosa, parcerita. Besitos, hermosa, donde quiera que andes. No manches, te vi haciendo ejercicio. Gracias, preciosa. Y dije, yo también tengo que ir al gym, mi amiga. Me motiva a echarle ganas. Hay que afirmar el cuerpazo, porque tú lo tienes bien, así, marcatito, mira. Saludos desde California. Saludos a España. Bueno, y tenemos varios de España, de Nicaragua. Saludos. Mariela, saludos hermosa, hasta Costa Rica. Chucho, saludos. Invite al gym. Ay, gracias, preciosa. Gracias, gracias, hermosa, gracias. Everardo, saludos a Alfredo. Saludotes grandes. Luis, saludos. Martín, saludos hasta Guatemala. El ejercicio es bueno. Saludos a Mazatlán. Oye, que ya querían quitar la banda del Mazatlán. Dame el jodido favor. Síguele, le voy a seguir, amiga. Le voy a seguir. Porque, mira, yo subí mucho y bajé. Subí mucho de pez y luego bajé mucho de pez. ¿Y tú sabes qué es la flacidez de las piernas? Aquí, pues, se queda, amiga. En eso tengo, tengo un grama sin salvo, pero yo uso bien floja para el gym. Pero sí me voy a enfocar, le voy a echar muchas ganas. Verás que sí. Miguel, saludos. Cristian, saludotes. David, saludos a la Ciudad de México. ¿Cómo pasa, Eduardo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Salud, saludos a los de Perú. Saludos a los de Perú. Pues van a chamar Chamar, los quería saludar al rato Les hago otro like, voy a ver que hago Porque Está haciendo aire, hoy íbamos a pintar Sale y dale Y yo creo que voy a ir A cambiar esa pintura Pero bueno Al rato nos vemos, sale, al rato les hago otro en vivo Cuídense mucho, cuídense bien Vayan a desayunar, si no hay desayunado vayan a comer ¿Sale? Cuídense bastante David, gracias Cuídense Nos vemos al ratón, sale Cuídense bien